Cuando nos conocimos, te sentí tan seguro, tan confiable. Pensé que no le harías daño a nadie. Te mostraste tan atractivo. Hiciste creer que contigo me vería mejor. Prometiste que a tu lado no sentiría frío. Que quitarías mis nervios, mi estrés, mi ansiedad. Lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida. Esa es la verdad. Los mejores años de mi vida te los he entregado a ti. Recuerdo cuando dijiste Disfruta este momento. Porque ahora entiendo que a tu lado el futuro no existe. Me hiciste creer que tenía el control cuando en realidad me volvías débil. Creaste en mí una necesidad. Una adicción. Me dijiste que sería más independiente. Pero en realidad silenciosamente me sigues robando el aire. Porque sigo contigo. No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. Seleccio. No caigas en la relación. No caigas en la relación. Lo que pensaba el aire. No caigas en la relación,